Ok Donde nos quedamos ayer el otro día Oh no puede ser Hay que seguir a esa muñequita y eso no me gusta Aquí creo que es lo que mas da huevo en todo el juego Toda esta parte donde tienes que dar vueltas Que fome huevo Lo dije bien Díganlo en la caja de comentarios de abajo Hay dos frutas, una en la que puedes ir de este lado La cual digamos que es como un acceso directo pero te pierdes algunos ítems Por eso es importante regresarse para verificar Tienes que seguir a la niña Estúpida niña, siempre trae malas cosas Por delante Una tool que no me sirve para ni madres Gracias, gracias Gracias huevo, lo mejor del mundo huevo Bitches gracias Ah chinga Un juego de Playstation 1 que no te pide mucho En conocimiento eso si Pero si dominas el juego Puedes saber donde hay ítems escondidos, secretos Gracias por dejarme vivir Gracias por dejarme vivir Y no caer, que no caer, ah esta madre Los nuestros nunca pueden faltar Come here you little bitch No esta de mal irse a entrenar un poco para Tener una mejor arma Mejor ataque Mejor espadas hay de energies Me regallaron por decir Magias Y este es uno de los fuentes que nos perdimos Con una vía entera que nos fuimos Y ahí hay un cofrecito Y también un Oso mutágeno sideral Con ojos morados Y el pacheco Y una vez más, gracias a aquella persona Del canal de Necomasia Que me recomendó muchísimo el Dextory Al parecer funciona demasiado bien Graba muy bien Pero tienes que saber como configurarlo Es un perito o algo así Le pasan 3 horas configurarlo Nada es fácil en esta vida Please bitch Ahí esta Survival vest Que es una armadura que te da Un espacio extra en tus ítems Por el efecto que tiene la armadura Y un cofre que se han subido por allá Y un cofre que se han subido por allá Y un cofre que se han subido por allá Ah, gracias balas Lo más simple que te pueden dar en todo este mundo son Balas Ah, de dónde voy a sacar un trapo No tengo idea Tengo que ir a trabajar al rato por un estúpido trapo Bueno, una vez que recogimos todos los cofrecitos inservibles Ya vamos Ya vamos Unos más inservibles que otros, obviamente Ajá Y luego quieres que revise arriba A ver si hay otro cofrecito arriba Como chingados que no Y estoy 250 mil veces seguro que ya lo había abierto Sí, ya lo había abierto Ah, la curva del diablo ¿Por qué le dicen así? Curva del diablo A esas curvas que están muy Muy sinuosas Que prácticamente son una L Precisamente porque mucha gente se mata y se confía Cuando manejan las carreteras viaja muy rápido Puta madre Y aquí salen cuervos Ya me acordé Fíjense que en los RPGs los cuervos Creo que son los monstruos más comunes O son las gelatinas No, son las gelatinas a huevo En todos los RPGs siempre que tiene que salir una gelatina Con diferente nombre pero siempre sale una gelatina Ya se me vas a atacar hasta de una vez Que no creo que puedas dañarme Pero sí Cuando vengan los cuervos nada más que se dejen venir Y los esquivas cuando ataquen Ahí sale Así de fácil los matas Después te dejas pajareando un rato por ahí Y los matas Te dan ítems basuras Ya le dije lo de las basuras se pueden venir aquí y coleccionarlas Y dárselas a Wayne Ahora aquí que sale ahí No mames La parte donde salen las serpientes y los monos Vale madres Ehhh Serpientes y monos Chist No salen vampiritos o algo así Gelatinas Bueno es un zoológico que esperaban Pero pudieron haber puesto un gorila mutante o algo así ¿Lo quieres hacer ver como un ataque impresionante? Ando me bajo 8 Ok Espera que el osito se acomode Espera al osito Ah el panzazo si baja eh 2017 No es mucho pero Ehh Pinche oso esperaba más de ti Ya quiero que me den otra magia Barrier no me gusta Porque cuando la activas y te dan un golpe Adiós a todo tu Parasite Energy Es una magia poco recomendable Bueno Parasite Energy poco recomendable Come here bitch Die Ahí esta Más balas para MOA Más balas para MOA Ni se molestan en buscar en el lado izquierdo no hay nada Pero si se meten debajo de este Hoyo puente Van a encontrar dos cofres No uno creo o dos No se Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver No me acuerdo Van a encontrar dos cofres Uno con una tool Y uno con critical Evasión de críticos más bien Dextory es la ley En serio No se como pude vivir sin ese programa de grabación De video Ahora vamos a ver aquí si sale algún monstruo No no sale nada Vámonos ya Mi amigo J Ok son dos bolas Son tres bolas Si tienes tres bolas eres un mutante en la vida real No simplemente tu pene se comprimió Aunque creanme nunca he visto una compresión de pene Creo que no existe Es un invento y me cae se muere Bueno vamos a aprovechar que esa cosa esta bien lenta para curarnos un poco Recuerden un poco Recuerden tantito el Parasite Energy Déjate pedir cosa Ahí esta Ahí esta canción me pone de nervios no se por qué Cualquier hombre Yo tenemos una bola y dos cuervos Concha de tu madre Cuando dicen conche tu madre yo imagino que Una señora se abre de piernas Porque simplemente una señora esta recorretando conchas en la orilla de la playa Etc, etc Casi die Casi die Vamos a curarnos Dustin es un man Puta se que aumenta 60 pero no quiero que se tire un pedo Liza, dame a ver a mi Liza, no se va a tirar un pedo Eh se lo echó por allá No tienes mala puntería amigo Puntería Un teléfono donde pueden grabar su progreso Si quieren o apretar F1 en el emulador Que por cierto todo este tiempo ha estado saliendo el letrero de los FPS Hello motherfucker boss Simplemente son unos gusanos que tiran bolitas Capturen Capturen Aquí Lo esencial es dispararle el primero que salga Esquivar las bolitas esas que tienen piquitos Ah Puta madre Tenías que adaptarle el cargador Ah Puta madre Tenías que adaptarle el cargador Tiro desperdiciar Tiro desperdiciar Es que te dedicas a tirar bolas No vale madres Y ya van a empezar a salir los gusanotes Es que no vale pena dispararles más que Ah dale Veinticuco Ay wey No mames No así chingas a tu madre Si te pego Sin alusión a esa mierda de música llamada reggaeton Por favor Ay que esperas para salir coño Ahí esta Joder Ay wey Te cayó la bola de encima Es aburrido andar esperándote Sal de una vez para que te mate Ahí esta Listo Ahí esta Ya solamente queda uno Me voy a curar Consejo Si ven que La recarga de Paras Energy Es muy lenta O sea lenta Solamente cambien de armadura Es una de las tácticas universales que deben saber en este juego Para ganarle a jefes No tan peligrosos Es una basura Como pueden ver Esto es fácil de matarlo Y aun así me dio Energy Shot Una de las magias más populares Y más fútiles hasta cierto punto Pero se gasta todo tu MP Y es bastardamente Pesada Hacia el caballo Y aquí solamente quede ir Hacia el caballito